Es usted, no me va el dinero, es soldi o cash money, esto se todo habla conmigo. Todo el mundo quiere ser feliz, quieren algo que lo haga sentir, dinero, dinero, lo que yo quiero, yo quiero, voy a ser cero, sincero, 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 quiero comprar un maquino, anda a verte el Louis Vuitton, a mi suegra que quedo mucho, dedicarle una canción. Money Cash, Money Cash. Una tumba, esta noche nos vamos de rumba, vamos a bailar la calle, galán, da la tumba, tumba, lo hacemos como Timon y Pumba, dale que esta noche da el retumba. El dinero, lo quiero yo, para gozar, el dinero, lo quiero yo, para gozar, el dinero, el dinero. Yo quiero dinero, yo quiero soldi, no quiero pocos, yo quiero moldi. Quiero un par en la playa con mi vecina, los dos bocados bañando en la piscina. Bumba, esta noche nos vamos de rumba, vamos a bailar la calle, galán, da la tumba. Zumba, lo hacemos como Timon y Pumba, dale que esta noche da el retumba. El dinero, 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 lo quiero yo, para gozar. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, lo quiero yo, para gozar.